No siempre fue fácil empezar contigo Pasó el tiempo y fue imposible ser solo amigos Y es que entre tú y yo creció algo que se llama amor Y ninguno imaginó que sería de lo mejor Te quiero de verdad y hoy te quiero contar Que cruzaré todo un océano por ti Contigo es como un cuento que no tiene fin Quiero que me digas lo que sientes Cuando estoy yo ahí para ti Y que te haga feliz Te quiero Te quiero Hay que hablar ahora en presente Pues te quiero lo suficiente Para saber que eres pa' mí Y yo pa' ti Y no hay cosa más bonita Que compartir contigo la vida El día eres mi parte favorita Y te quiero de verdad Y hoy te quiero contar Que cruzaré todo un océano por ti Contigo es como un cuento que no tiene fin Quiero que me digas lo que sientes Quiero que me digas lo que sientes Cuando estoy yo ahí para ti Y que te haga feliz Oh, 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 oh